¡Fuera! 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 ¡Basta ya! Ya les dije que no quiero alborotos. ¡Ajá! ¡Tú por aquí! ¿Qué haces en el castillo? ¡Este! ¡Yo! ¡Bien! Ya me servirás para algo. ¡Vamos todos! ¡Shh! ¡Sí! ¡No! 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 de yo no sé quién que está yo no sé dónde así que es mejor que me hagas caso y que te olvide del asunto olvidarme pobrecito el percherón esto no hubiera sucedido en mi pradera en mi pradera nadie se olvida de un amigo aunque haya que arriesgar la vida por ayudarlo ah ¡Suscríbete al canal!